Mi guitarra y yo somos una misma cosa Nosotros dos estamos muy ligados Nos conocemos a fondo Nos comprendemos lo infinito Nos entendemos lo indecible Nos confiamos nuestras penas Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Dos gemelos de una suerte Nosotros dos Inseparables hasta la muerte Como novios, como esposos Como madre e hijo Como hermanas y hermanos Como dos grandes amigos Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Estaba buena la comisión de bullo esa hoy Que se repita, que se repita compita Enloquecieron Está bueno esto Bueno señores Y que decirles Estamos contentos Porque tenemos aquí A una vieja amistad No por vieja Sino por amistad Desde hace tiempo, desde hace años Está aquí presente hoy con nosotros Tenemos también A la gente de siempre Y tenemos hoy Las cuatro pelioneras Aquí lo que hay Ahí Ahí olorna guapería Aquí adentro Aquí en el estudio Bueno Vamos a ver Por lo demás Contento También tenemos aquí A un periodista Amigo nuestro Que una vez me entrevistó Hace algún tiempo Y hoy Me toca a mí Hacer el papel de entrevistador Yo no soy bueno en eso Creo que soy mejor En la música Pero bueno Hay que hacerlo Porque claro Es un invitado Y yo diría Señores Que es invitado de honor Así que aquí está Ya hablaremos de él En su momento Oye Pero están tirándolo Por todos lados Hay fuego Fuego Sí señor Tremendo Bueno señores Y para que la comisión De embullo Este de plácemes Aquí está conmigo Y con ustedes Lupe Vamos a celebrar Pa' celebrar la vida Vamos a celebrar, a celebrar la vida Vamos a celebrar, a celebrar la vida Vamos a celebrar, a celebrar la vida Muy buenas tardes, mis queridos amigos Qué barbaridad, hoy sí la casita esta está, que sale por el techo Señores, alguien, alguien introdujo en un evento donde se presentó el maestro Unos abanicos, que los abanicos hacen un ruido tremendo, que se lo digan Alberto Maylin Gómez introdujo unos abanicos que hacen un ruido tremendo, señores Y ya la gente de mi guitarra y yo, que ustedes saben que son tan entusiastas Pues se dieron a la tarea de buscar los abanicos Ahí están, era uno, pero ahora son un montón Así que prepárense en el próximo evento del maestro Porque lo que van a tener va a ser mucho Así que ya ustedes saben, si quieren hacer la competencia, pues cómprense los abanicos Bueno, pues hoy, como les digo, el maestro Osvaldo Rodríguez Tenemos casita llena Tenemos nada más y nada menos que las cuatro pelioneras juntas Hoy Y tenemos una quinta Tenemos una quinta que está online, que está viendo el programa online Que es Mía Sabela Rodríguez Esa también, esa también pelea su puesto Así que, y hoy, bueno, pues como siempre vamos a hablar de los cumpleañeros Que tenemos unos cuantos en el día de hoy La mamá de Yamila, la esposa de nuestro querido Carlitos Orihuela Una señora muy amable que ha estado acá en el programa Está de cumpleaños hoy Tenemos el aniversario número 10 de un querido amigo Que es una persona que nunca deja de ver el programa Que es Jesús Vidal y Richard Love Están de aniversario Felicidades para ellos, mis amores Muy buenas, muy buenas Y mañana, Charlie González también está de cumpleaños en el día de hoy Un pendiente que tenemos, Santiago Porro El hermano de nuestra querida Yamile Porro El sobrino, ¿no? El sobrino Hijo del hermano de ella que ha estado aquí varias veces También estuvo ayer de cumpleaños Y mañana, el día 4 o el 5 No tengo la seguridad Yo creo que es el 5 Que es nuestra queridísima Fabiola Nachón Para ti, mi amor, muchísimas felicidades No, pero también está el hermano de Derli López Ah, el hermano de Derli López que de hecho ha cooperado mucho con el programa Que es Darwin, nuestro querido Darwin López, ¿no? Valencia Valencia Valencia, nuestro querido Darwin Valencia de cumpleaños también Bueno, y bueno, y tenemos una celebración de mi hijo y yo Particularmente Que el martes, el día 5 Cumplimos 26 años de estar en este maravilloso país, señor Gracias, gracias siempre Por recibirnos también con los brazos abiertos Y como siempre digo Algo que le tengo que agradecer mucho a este país Que a mi hijo se le quitó el asma Así que miren ustedes Si no es una cosa grandiosa Y bueno, pues nada Feliz, feliz, contento Y bueno, pues La festividad sigue Porque recuerden que esto es Fiesta de aquí para allá Para que ustedes se sientan igual que nosotros Celebrando la vida Con mucho optimismo Y con mucha alegría ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! En el día de hoy Te deseamos a todos Mucha felicidad ¡Muchas felicidades! En el día de hoy Te deseamos a todos ¡Muchas felicidades! Se están poniendo viejos Y el propósito de estos ¡Eh, eh! Para que se oigan Lo más desafinados posible Esa es la idea Que se diga Cromado Y entonces, claro Eso no tiene nada que ver Con el desafinado Pero ¿Qué decirles? Señores Que lo que viene ahora ¡Prepárense por lo que viene! Como decía ¡Prepárense por lo que viene! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Fuego! ¡Fuego! Esto sí va a ser Alberto, si tú protestaste Si tú en aquella... Alberto Herrera Pero ustedes saben Que es nuestro invitado En la tarde de hoy Una persona que de hecho Siempre digo Que pertenece Al programa Mi Guitarra Y yo Porque ya él forma parte De nuestro equipo Y bueno Hoy Él es nuestro invitado Pero Él va a Hacer Promoción De su próximo evento Y entonces Bueno Pues hacía rato Que él no venía a cantar Y le dijimos Bueno Pues entonces Aprovecha Para que tú seas el invitado Pero hoy vamos a darle Prioridad ¿Verdad? Prioridad A la gente Que está conectada Conectada Si hoy Recuerden Que yo les dije Que hoy es el día De mencionarlos A todos ustedes Porque los demás días No podemos Pues se nos hace muy largo Hoy no es el día Y tenemos los número uno Yo dije Que una de las pelioneras Que estaba online Pero no la veo No sé por dónde Ella se conectó Que es Mía Sabela Que ella quería ser hoy La medalla de oro Quería ser el número uno Quería hoy Ser el número uno Mía Sabela Rodríguez Y bueno Pues a ella Le damos Ella me llamó Para decírmelo Sí, sí Pero bueno Y tenemos entonces El René Crucé Nuestro querido Mi historiador El Don Y tras de ti La vida Se me va Abrázame Y el número dos Otra vez El número dos Es Osmara Morales Tuquini Tuquitán Y el número tres Es nuestra querida amiga Rosita Rosita Linares Rosita Linares Camín Rosita Linares Camín Rosita Linares Me tiene loco Lopito Lopísimo Lopísimo por ti Y ahora El número Bueno ya el número tres Y tenemos entonces En YouTube En YouTube YouTube Creo que el número uno Es Derli López El número dos Jorge López Desde las Cataratas Y el día El número tres Olguita Valls Esto es en YouTube Olguita Valls Noche de sábado Noche de un día más De un día cualquiera Porque tú no estás Rosita Rosita No es la Linares Si no Es la ¿Y qué pasó por ahí? ¿Qué pasó? Lupe está chequeando ahí Los números Ajá Los números Sí Sí Porque estaban chequeando algo Que estaban chequeando algo Que estaba saliendo ahí Ajá En la cámara Bueno pues señores Nosotros Yo les había prometido Yo les había prometido Yo les había prometido Que hoy íbamos a Que íbamos a hablar De lo que era Los conectados Que ustedes saben Que los miércoles Después por problemas De tiempo No lo podemos hacer Sí Y hoy Pues era el día Yo creo que ya se terminó Ya se quitó Porque es que es un cuadrito Que sale ahí Hay que darle ahí Una cosita Tenemos a Alfredo Él y Zafiro Zafirito Bueno Zafirito Tú no comprendes Que en mi corazón Vive para ti Este remuente Pedro García Desde Tampa Y a tres kilos Estuvo latina A medio A huevo Santo remedio Restaurante Pedro y Cari Sí De restaurante Pedro y Cari Sonia Sonia Compañoni Pero no sales aquí Y ahí no sales Pero bueno Sonia Compañoni Dice ¿Cómo dice Sonia Compañoni? Cuidado con la abuela Cuidado que se vuela Cuidado con la abuela Que le dan la visa Y se vuelve viajera Eso es Para que ustedes vean Las perioneras Como enseguida saltan Ajá Sí Marcelo Pupo Nuestro director general Que ya está de vuelta En el programa Escucha mi consejo Mi querido hermano Tienes que olvidarla Debes entender Terminó esta historia Y es parte del pasado Fue tuya la culpa Olvida ese amor Tatiana Rojas Esta querida cantante Amiga nuestra Rosa María Pérez Ávila Lucidio José San Ciprián Rosel Desde Santiago de Cuba América Fray América Frayre Que la tenemos acá Es por extraño Y en Chauvin 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 Nuestro amigo Yamilé Porro, que está acá con nosotros también. Les García. Nuestra productora principal. Los Arguelles Trujillo, que están hoy paseando en algún lugar por ahí. Ay, María, oye, ¿qué le pasa al gallo? ¿Qué no canta el gallo? María Teresa comió jamón, con queso blanco y tomó bebida. Quiso bañarse en el malecón, por atrevida perdió la vida. Que las manos se bañen en el malecón, porque en el agua hay un tiburón. Que no te bañen en el malecón, porque en el agua hay un tiburón. Marisol Castro, Marisol Castro. Modesta Pupo, desde Cuba. Modesta Pupo. Iván Manso, nuestro querido amigo Iván Manso. Parándula. Parándula. Testigo presencial de los novismos. Miami. Miami, la cruz. Yo no te voy de aquí. No quiero ir a ningún lugar. Yo no saco un pasaporte. Yo quiero ver lo que va a pasar. Antonio Mieres. Antonio Mieres. Antonio Mieres, sí, sí. Viejo amigo. Caridad Roja, tatarona, que hacía rato no se conectaba. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar, la verdad. Hacía rato no la mencionaba, porque ella sí se conecta. Sí. Rafael Marciota. Marciota, sí, Marciota de Alcalde. Rafael Marciota, buen amigo, sí, señor. Un amigo de Alcalde. Nurian Santa Cruz. Nurian Santa Cruz. Esa es tu amiga, ¿no? Amiga de... Sí. Modesta Pupo es Rosy. Sí, Modesta Pupo es Rosy. Ah, pues mira tú qué cosa. Ah, bueno, Rosy y Modesta. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, Humberto Chipi, desde este lugar donde vive... ¿Dónde es? Alfredo Collado, de donde es. Sí, de Vaya Onda. De Vaya Onda. Vaya Onda, sí, señor. Que yo me voy a Pinal de Río. Claudia Costa Quindelán, que es una cantante que vive en La Habana. Y ella siempre se conecta con nosotros, la verdad. Nina Mon, también la tenemos conectada. Nina Mon. Sí. Yo creo que ella... El Caballero Cesario y Marlene Calvo, ¿no? Marlene Calvo Ruiz. Calvo Ruiz. Que la tenemos conectada. El Caballero Cesario también. Bueno, señores, ya me dijo la productora que aunque hoy era domingo, me dijo, pero no, porque tenemos invitados y ya, pues, no podemos continuar. Sí, claro. Ya, de todas formas, a todos ustedes, como siempre digo, le damos las gracias, de verdad, infinitas gracias de nuestro corazón a todas aquellas personas que ven el programa en diferido, como es el caso de nuestros amigos que viven en Benidorm. Ustedes saben la diferencia de horario, igual que la amiguita nuestra que vive también en Roma, que ellos ven el programa en diferido por el horario. Ahora nuestros amigos de Benidorm, pues, están trabajando también en este horario, no pueden entrar a verlo. Un saludo para ellos, que cuando escuchen el programa sientan desde acá, el abrazo fraterno para ellos, como no, que les queremos mucho. Gracias a todos ustedes, de todo el equipo, porque ellos mandaron mensajes por interno para todo el equipo de Mi Guitarra y Yo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por siempre estar presente en este programa, compartirlo y ser parte de él. Así que, muchísimas gracias a todos. Acá tenemos a nuestra amiga Holguita, Holguita y Miriam. Miriam, una gran amiga nuestra de los años. Nos conocimos en Vietnam, miren qué lejos nos vinimos a conocer, y ahora nos reencontramos aquí en Miami. Así que nada, para ustedes, el Meji, que hacía muchos días que no venía al programa, también lo tenemos acá, a Lolita. Y Osvaldo, tú vas a ofrecer una canción ahora. Sí, voy a cantar una canción. Marlene Rodríguez, que tu hermano no se ha conectado todavía. No. Marlene, Marlene. Ah, Coqui Pintor de los Arabos también está conectado. Ah, coqui. Coqui Pintor. Bueno, pues Osvaldo, y luego tenemos la entrevista de ese gran amigo que conocemos a través de las redes sociales, que la verdad, que hace unos escritos y sobre todo habla mucho de los artistas, señores. Y se le agradece muchísimo, muchísimo. Así que ahorita vamos a tener la entrevista con el maestro Osvaldo Rodríguez y este gran periodista internacional. Esta canción que viene ahora tiene, ha tenido un poco de influencia siempre de lo que es algo del rock y eso en mi carrera. Una canción que me surgió en un momento un poco difícil, viviendo allá en Cuba. Y claro, pues esa circunstancia, pues creó un poco esta canción que se llama Eterna Oscuridad y con ella complazco a mi querida sobrina Nilsa Machado. Dice. 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 Qué negra soledad Blasfemando y tal vez preguntando el porqué de mi suerte Qué verdad Y talidad mañana llega Que hace que todo florezca Cómo pedirle a mi alma que el día me está Años los que ya he vivido Sueños que no he realizado Cosas que me han consumido Mi tiempo ha estado Y mi realidad Lluvia y lucia se duende Un sordo matiz, un cercaduriz Resistencia infeliz Envolviendo, atrapando, exprimiendo, cortando mis horas Qué verdad Eterna oscuridad Qué negra soledad Blasfemando y tal vez preguntando el porqué de mi suerte Qué verdad Eterna oscuridad Eterna oscuridad Blasfemando y tal vez preguntando el porqué de mi suerte Qué verdad Eterna oscuridad Es una canción que no figura en ningún álbum Una canción que yo compuse alrededor de los años 90 Un poquito más o menos en esa época En un momento un poquito de depresión Pero bueno, esos momentos también vale Vale cantarle a esos momentos duros y difíciles Sobre todo cuando después han pasado estas Estas, vamos a decir, estas pequeñas Estos pequeños reclamos que a veces tenemos que hacer Claro, y yo pues un poquito nerviosa Porque es una canción bastante fuerte Y le digo, Osvaldo, y eso Y dice, no, es que quiero ponerla hoy Ya estaba diciendo ahí René Crucé Que la conocía pero que hacía mucho tiempo No la escuchaba Porque es una canción que es La verdad que es un poquito durita para cantar Y ustedes saben que el maestro Últimamente pues está con su reposo de voz Cuando lo hace Porque él no es muy disciplinado para eso Pero bueno Le salió muy bien Soy más disciplinado que el gato La verdad que le salió bastante bien Felicidades maestro Quedó una canción bien linda Bien sentida Y Osvaldo casi nunca la canta Por lo que le digo Porque es una canción que se la trae Pero bueno, ahora llega otro momento fuerte Aquí del programa Porque hace rato que no Que yo no tenía cerca de mí A esta persona que me entrevistó una vez Sí, ajá En su rol natural de periodista Que eso es lo que ha sido siempre Pero hoy viene aquí porque está con nosotros Vino de invitado Sí señor, nos dio una alegría muy grande De recibirlo Nos sorprendió con su Lo conocemos por un gran amigo nuestro Que es Arturo Manuel del Monte Que él ha estado aquí varias veces Nuestro amigo de hace muchos años Ajá Y bueno pues admiramos muchísimo lo que escribe Y como ya les había dicho Que lo lindo que De una de las cosas que admiro de él Es que le da mucha cobertura a los artistas Y eso es muy bueno Ustedes saben Que la mayoría de los artistas Pues padecen de ese mal Que lo que es la divulgación Le es difícil Así que vamos a recibir a Leandro Gasco Con un fuerte aplauso Leandro y que hacía rato que no nos veíamos Bueno, que tú no me veías Y que yo no te oía Para hablar con propiedad Qué gusto enorme, qué gusto enorme Osvaldo Esta posibilidad Y agradecer también a Arturo Manuel del Monte A Ramón, a Derli La verdad que una felicidad grande O sea que yo tuve el gusto Como bien tú lo decías De dedicarte a una especial en la radio sueca Que fue impresionante Impresionante Así que bueno, aquí estamos Recuerdo mucho ese momento Pero bueno Ahora dime ¿Qué estás haciendo en materia de periodismo? Locución Sus equivalencias Más o menos ¿Qué estás haciendo ahora en este momento? Bueno, mira Yo habitualmente lo digo Y está sostenido desde los 14 años Mi vida es una entrevista Tengo una vida en tiempo de entrevista Desde los 14 Con la radio Con la televisión Con la gráfica En Argentina En Suecia En Miami En Nebraska Y bueno, en eso estamos Bueno, entonces Sí, claro Has tenido muchos escenarios Que te han nutrido Para poder Dar fe De lo que tú Decidiste en tu carrera Que fue De ser reportero Locutor También Gracias, gracias Sí Qué bueno tenerte por acá Yo Tenemos un cantante Cubano Que vive en Suecia Que está diciendo En la radio sueca Sí, efectivamente Lo tuvimos a Osvaldo En la radio sueca A ver A mí me gusta mucho Bien lo señalaba recién Y les agradezco La presentación Es elevar las trayectorias Reconocer Realmente Como en el caso de Osvaldo Hay un camino transitado Yo tuve el gusto De poder Conocer Y también elevar La trayectoria A ver Artistas Tan inmensos Como Estela Raval Como José Feliciano Compositores Como por ejemplo Pablo Herrero Que es el que Dio creación Al tema Ese inmenso libre Que popularizó Nino Bravo Y bueno Y tantos más Y tenemos que elevar En Cultura Por eso yo te felicito Por lo que tú haces Gracias Y ahora estamos un poco En este medio Haciendo un poquito No solamente De Vamos a decir De De animarle Las noches Y las tardes Y los días A las personas Que nos escuchan Sino también Estamos tratando De Con nuestro Modesto esfuerzo Pues Difundir Dar a conocer Lo que se hace En esta ciudad Que es tan importante Porque es una ciudad Como Apolita Y Y todos hacen Sus reclamos O sea Digamos Las personas Que viven En esta ciudad De diferentes Orígenes Pues Entonces nosotros Pues Queremos aportar Un poco Con lo que hacen Nuestros artistas Y Y no estamos Ni ajenos Ni por supuesto Reacios Nunca A presentar Lo que Lo que hagan Otras Otras comunidades Acá En materia De cultura O sea De sus De sus raíces O sea En actividades Artísticas Y demás Y eso es lo que Ha pretendido ser El programa Me guitarra Y yo En sus casi Seis años De creación Es lo que te puedo decir Pero Lo celebramos Lo celebramos Porque si Hay una puerta Abierta a la cultura Así que Adelante con eso Y gracias Por esta posibilidad También De poder Esprecharme Con tu público Gracias a ti Pero espérate Aquí está Monguito Aquí está Monguito Yo lo que quiero Darles las gracias Que hoy Tuve el honor De ser entrevistado Por Leandro En directo Una hora Un programa de una hora Directo para la radio Argentina Hombre Que bien Así que Bueno Pues nada Se sentirán contentos Ahí está Bueno Y Sí Claro No Muchas gracias El día El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Las campanas Dirán Que ya eres mía Y locas Y locas las fontanas Se contarán Tu amor La noche Que me quieras Desde el azul Del cielo Las estrellas Las estrellas Celosas Nos mirarán Pasar Y un rayo Misterioso Hará rigo En tu pelo Luciérnaga Curiosa Querera Que eres en mi Consuelo Grande maestro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy cercano Para Argentina Y para todos nosotros También Yo recordaba Porque nuestro común amigo Pedrito Romana Quien aprovecho también Para tenerlo bien presente Me presentó tiempo atrás A Luis Pérez Sabido Que escribió junto a Manzanero Yo sé que volverás Y que lo uno también Con este tema Que llega tan cercano A nosotros Así que muy amable Muchas gracias Punto de identificación Gracias aquí Por estar con nosotros hoy Una buena tarde Para Para que escuches Un poco de música Y Y tengas El contacto Vamos a decir Fraterno De los oyentes Nuestros Que están Conectados Para Seguir este programa Hoy domingo Así que Bienvenido a mi casa Muchas gracias Adelante Y felicitaciones renovadas Gracias a ti Gracias Ramón También Y darles Gracias a ti Gracias a ti Bueno pues Ahora Yo creo que No sé si Lupe Tiene algo más Que decir En materia De Bueno Hay algunas actividades Que están Al producirse Por estos días Antes de llamar A nuestro invitado Oswaldo Yo quería hablar De un lugar Donde nosotros Estuvimos Esta semana Invitados A comer Una deliciosa comida Señores El Ibérico Que es un restaurante Que está En Kendall Drive En la 88 Y la 139 139 09 De la 88 Que se llama Así el restaurante Se llama El Ibérico Señores Se come Deliciosamente Bien Todos los productos Son españoles Son Los dueños Son unos muchachos Jóvenes Pero tienen Aquello bien lindo Muy limpio Muy limpio Extremadamente limpio Y las personas Las personas Que cocinan Pues tienen Unas manos Maravillosas Nosotros pues Los exhortamos A que visiten Este lugar Se llama Así el Ibérico Y tienen música También Por los fines de semana Pues van Algunos artistas A cantar Y posiblemente Posiblemente Dentro de poco Pues tengamos A nuestro querido Alberto Herrero Haciendo una De esas noches Maravillosas Que él acostumbra Hacer Y no solo Noches Días también Como el que va a ser En este caso Aquí En el programa Mi Guitarra Yo Nuestro querido Alberto Herrero Venga para acá Es tremendo Eso Ahí si es la que Ganamos la pelea Con esos aplausos Sí señor El Ibérico Ahí estaré Si Dios y la Virgen Quiere Fíjate ¿Cómo vienes hoy? ¿Cómo vienes hoy? Sé que estaba pensando Si algo pasó en La Habana En aquella época Del Capri Del 80 Y el 90 Yo nunca Canté canciones nacionales Todas eran las canciones Importadas Aquellas De Italia Francia España Y a veces Estaban prohibidos Los intérpretes De las canciones Yo interpretaba Pero hoy Quiero cantar De una canción Que Roberto Carlos La usa Para abrir sus espectáculos Pero bueno Como yo me siento También aquí Desde la primera vez Que vine Con Lupe Mi madrina Y Boruy Voy Voy Che Mucha Che Unmituto 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 La orilla Vamos a pensar Que somos Mucha Me quedó bien Me quedó bien ¿Sabe quién me enseñó ¿Sabe quién me enseñó eso? Tatica Tatica El cómico ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Claro que sí Mi querida sonidista Tiremos Este saludo A Oswaldo Y a Lupe Vaya Suben un poquito Y a ver la palmada A todo el mundo Las 70 personas Que están ahí Quiero ver Que vemos la palmada Cuando estoy aquí Yo vivo Este gran momento Y estando junto a ti Cuántas emociones Siento Son nantes Ya vividas Son momentos Que me olvidaré De tal vez que una vida Que estoy aquí conmigo Amigos yo gané Tristezas yo sentí Ardiendo Y a veces conseguí Mi llanto y disfrazar Sonriendo Y conozco el amor Lo que me puede dar A veces sufrí Y no dejo de amar Si no dejo Si no dejo Si no dejo Si no dejo Lo importante Es que emociones Vivir Cuando estoy aquí Yo vivo Yo vivo Este gran momento Y estando junto a espaldos Tantas emociones Siento Hoy estoy aquí Viviendo Este gran momento Mi llanto y disfrazar Sonriendo Y en paz por la vida Viviendo yo voy Con fe y con amor Optimista yo soy Si lloreo y reí Lo importante es que emociones Vivir Y lo importante es que emociones Vivir Y lo importante es que emociones Eso fue para ti Porque cada vez que estoy aquí Cada vez que estoy aquí Cuantas emociones Siento Ahí muchachos Hay tanta familiaridad Tanto cariño Tanto amor En este lugar siempre Con las mismas personas Que vienen O mi queridísimo Mongui Monguito Monguito Que está ahí Muchísimo placer Su abrazo El de todos Sí señor Y las chicas del coro Sí 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 No 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 Y el cuarteto que está Completo aquí hoy Bueno El cuarteto de Perlionera Están aquí hoy ¿Sabes? Lupe es ferviente Asistente A mis presentaciones Y Lupe siempre me pide Esta canción Hay una ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? El día 15 ¿No? El día 15 El día 15 estaré En la Casa de la Década La Década Se llama La Casa de la Década Porque Roberto Fasenda Ha logrado Hacer un lugar Icónico Emblemático Para las canciones De esa época A todos ustedes Los que están aquí Los que no están tan bien Los que están mirando Y escuchando Pues las canciones De José José De Camilo VI De todo Rafael De esa época Y por supuesto Roberto tiene su grupo también El Grupo La Década Claro Que pues interpreta Todas las canciones aquellas De los Fórmula V Los Mustang Los Ángeles Yo lo que sí diría Que le sugeriría a Roberto Que pusiera La Casa de las Décadas De las Décadas Ahí se canta música De los 70 De los 80 De los 90 también El otro día escuché El otro día escuché En la Casa de la Década Una canción icónica Y emblemática En la historia De la música cubana No me la sé completa Pero sé que decía así Se me perdió el bastón Se me perdió el bastón Se me perdió el bastón Se me perdió Bueno Osvaldo y yo nos conocemos Desde el año 71 Así que 71 Él me cargaba Yo tenía 5 años Cuando aquello Mi querida Sonidista Avanti Bueno Venga la que viene Lupe Hasta que me olvides Arriba Voy a subir un poquito El Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá No habrá quien me seque Tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda en mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides Hasta que me olvides Lágrima entre la lluvia Lágrima entre la lluvia Lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran te ladrón Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Deer poco por silencio con tu abecedario Cuando caes por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Y hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Con fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos y no olvidas te atro Hasta que me olvides hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Con fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continuar mi grande amor Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¡Gracias! 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 ¡Grupe! ¡Tu canción, tu canción! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias Maylin Gómez por esta gran idea que tuviste! ¡Gracias! Y ahora toda la multitud aplaude y se escucha Porque allá en el foro donde están las chicas No hay micrófono para que se salgan los aplausos Pero ahora con eso si salen ¡Cacho! ¡Que si salen! Claro que si Oye pues Desde acá Tú sabes que te deseamos que tengas una Una buena presentación El próximo día 15 en la casa de las décadas de las de las décadas, hay que decírselo a Roberto porque es verdad que no me tiene que pagar nada por eso lo que pasa es que Roberto creo que lo sacó de aquello de la década prodigiosa fue un prodigio fue un prodigio pero después esas décadas se ampliaron tú te imaginas que le dijeran esta década de reggaetón, la década no, no, lo dijiste tú asquerosa, yo no lo dije no, no, es que yo creo realmente que lo que pasa con esto es que siempre yo no voy a hablar en defensa de lo que se escucha ahora pero siempre ha pasado que la nueva música le ha costado siempre imponerse porque las personas que antes escucharon música siempre pensaron que que aquella música la anterior era la mejor y es que y es que cada cual representa su época o sea en este caso nosotros somos de una de una no, pero sabes que me sucede este un poco más atrás este Osvaldo bien, claro nosotros somos músicos yo no soy cantante solamente y sabes que soy músico y encuentro esta música tribal porque por ejemplo en Europa no existía este ritmo solamente era con Beethoven y con Mozart y con los demás y a medida que fue avanzando después los bailes en las cortes el minuet hasta que llegó ya casi hace poco el vals pues había una armonía y una no había lírica o armonía y una bella melodía después ya en tiempo acá le incrementaron que hubiera una letra pero como avanza el mundo pues de África se sabe que de África vino el ritmo o sea lo que es la percusión y yo recuerdo que Pérez Prado que fue un genio con el mambo resulta que el mambo no tenía melodía armonía ritmo pero no tenía letra no se cantaba el mambo ahora yo lo que entiendo es que esto es retornar a los tiempos prehistóricos cuando la gente bailaban danzas alrededor de una hoguera y lo que había era ritmo lo que pasa es que ni en la prehistoria se escuchaban las letras de las canciones mira tú por ejemplo mira mira tú te imaginas que yo estoy con mi novia ¿no? en una noche estrellada perfumada y yo le paso el verso por encima y le diga con palabras con música con palabras le diga algo bonito le diga el perfume de la mujer tiene guagua no a ella no se le va a olvidar no se le va a olvidar ella no vuelve con él más nunca eso es lo que se le ha impuesto por medio de la radio y la televisión de toda la difusión a los jóvenes de hoy un poco un poco culpa de la misma no es que se llama desgraciadamente es así ya eso se llama business entertainment el negocio del entretenimiento es lo que tenemos los que quieren hacer dinero lo venden no no y recuerden recuerden que lo popular es lo reiterativo que nos dice nuestro amigo vasco es lo reiterativo lo popular y entonces imagínate cuando se reitera tanto pues no queda otro remedio que la gente lo tiene que aceptar bueno no sé si estaría en el tono pon mi menor un momentico ahí mi menor vamos a decirle algo a Leandro a ver Leandro tú me dices quiénes eran estos íconos por ese palpitar que tienes tu mirar yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo con esta situación en un largo plazo sin permitir pensar quién que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos trazando simular tan solo una amistad mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar yo te amo yo te amo tus labios de rubí de rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez sería mejor que marche yo de aquí para no vernos más quizás que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y yo podré gritar rosa rosa la más frícola la blanca rosa que me dio cercano vamos a dar un aplauso a Sandro Sandro de América Sandro Argentino que nos cautivó y nos llevó de melodías amorosas a todos de aquella época sí claro los años años 70 finales de los 70 más o menos fue por ahí tú sabes que en mi espectáculo del salón puedes poner la menor un minutico nada más la menor esta canción bueno yo desde que tenía realmente de los años 60 ya yo cantaba canciones de Sandro y no cantaba las más famosas como rosa sino esta la no estábamos en la entonces digo a ver la menor la menor la noche se perdió en tu pelo la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también tu boca sensual peligrosa tus manos la dulzura son tu aliento fatal fuego lento llena mis ansias y mi corazón ternura que sin prisa puras caricias que brinda el amor el amor y a brillos muy despacios tichos entre la penumbra de un sol interior te quiero te quiero y ya nada me importa la vida lo ha querido así si quieres yo te doy el mundo pero no me pidas que no te ame así viva la libertad yo no me acordaba mucho de esa canción pero bueno la seguí ahí más o menos las niñas del coro no que yo no me acordaba mucho de esa canción pero la seguí más o menos no porque en Cuba no pasaba acuerda lo que pasaba ya que no transmitían las canciones de artistas famosos extranjeros yo vine a ver a Sandro primero lo conocí en vivo lo conocí en vivo en el hotel actuó en un salón que se llama Estelaris en el Crown Plaza de México Crown ahora se llama Fiesta Americana ahí pude ver Raúl Martínez era el el director no era el dueño pero el director de otro Blanquita pero además el que contrataba a Julio Iglesias al Puma a Roberto Carlos y demás y se hizo muy amigo mío y dije Raúl Santa María ¿no? Raúl Martínez dijiste se te fue ahí bueno te estoy hablando del noventa y uno no sé dónde estará Raúl ahora pero pude conocer esa es la silla eléctrica Sonia Mon estaba pidiendo que le felicitaran a su nietecita que vive en Barcelona que vive en Barcelona y que cumple mañana cinco añitos mañana cinco añitos ella es una seguidora nuestra y otra persona que quería hablar que estaba aquí saludándonos desde Montreal Canadá Roberto Rodríguez que en estos días tuvo una una operación y bueno pues le deseamos una pronta recuperación a nuestro seguidor Roberto Rodríguez que te mejores mi amor te deseamos y le está pidiendo Alberto Herrero que cante mentira mentira ¿Quién te lo va a creer? 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 a ver yo sí sé bailar y no hay quien lo haga como yo cuando me empiezo a mover me quedo sola en el salón si se trata de tocar un instrumento musical cuando me pongo a ejecutar ya todos quieren escuchar mentira chateando ¿Quién te lo va a creer? mentira ¿Quién te lo va a creer? mentira ¿Quién te lo va a creer? mentira a ver Rodríguez digan conmigo un, dos, tres y lo pide la gente yo quiero coco coco quiero yo yo quiero coco buenísimo eso buenísimo coco quiero yo yo quiero coco coco quiero yo yo lo que quiero es coco oh 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 infira oh bueno descarga hay que ser te ocurre y oh 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 ah Ahora solo en mi casa estoy Puesto en pano pues Mi chica se perdió Y dónde está, no lo sé Y dónde está, no lo sé Se canta de pobre, se ve muy bien Todos ahora vivos, mi hermana también El rey con el dinero, el pobre dignidad El pobre rico y tiene mucho mal Si alguna vez fueras a pensar en mí Podrías ver lo que es un rayo para ti Al saber que no te fijas sin mí Y que nunca me quedas No puede ser Porque no me vas a querer Si soy como los demás Dime dónde está el espejo Dime dónde está el sillón Dónde están mis libros viejos Dame alguna orientación Dónde están las sillas Y el televisor Dame alguna orientación Estoy en medio despistado Desde que me levanté No sé dónde estoy parado Y no sé qué voy a hacer Dónde están mis cosas Y dónde estás tú Dame alguna orientación Mañana es mi día decisivo Le confesaré mi amor Mañana al fin sabré Si esa chica Me quiere como yo Solo me queda Con ansia Para saber Que mi corazón Mío ha de ser Tengo que esperar Lo que va a pasar Me voy a acostar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Dime dónde están los guapos Ella verá Ya muy pronto podrás Que te arroches entera Ya me perdió el pastor Se me perdió Se me perdió Se me perdió El bastón Se me perdió Se me perdió El bastón Se me perdió El bastón Se me perdió El bastón No hay si bailaba Pería Se me quedó Por lo mejor Te estoy ocupado Lo tiré en el balón Se me perdió El bastón Se me perdió El bastón Se me perdió El bastón Se me perdió Se me perdió El bastón Se me perdió el bastón, se me perdió el bastón Se me perdió Bueno, güey Ah, el día 15 Los espero en la Casa de la Década, el día 15 Para cantar todas estas canciones El Lupe va a hacer una presentación en Tutú Ella era estudiante de ballet cuando joven Y va al Lago de los Isles Es la que va a hacer En serio El día 15 en la Casa de la Década Los espero, los espero Los espero Abanicos, hermanos Argentina Bello país Bella gente de la de Argentina Muy linda la gente, de verdad Con muchos amigos Muchos amigos allá Eso Bueno, ¿y ahora qué? Como dos grandes amigos Guitarra y yo Guitarra y yo Bueno, señores Uno de esos grandes cantantes y músicos Que es Samuel Calzado Que estaba presentando en México En el piano de cola Y ahí está mi amigo, mi querido amigo De lo más feliz porque todo le quedó espectacular Así que un beso Así que un beso grande para ti Y ya nos veremos pronto Por nuestra parte Los esperamos el próximo miércoles Con un gran músico, un gran compositor, un gran cantante Que es el señor Nuestro querido Lázaro Horta Que nos estará visitando el miércoles próximo Así que nada Ya ustedes saben La Casa de Todos A nuestro querido Alberto Herrero Muchísima suerte el día 15 Y a nuestro gasco querido Pues aquí Muchísimas gracias por estar en nuestro programa Así que señores Que decirles Gracias, gracias infinitas Y nos vemos el próximo miércoles En otra edición más De Mi Guitarra y yo Junto al maestro Osvaldo Rodríguez Y sus invitados Muchas gracias De San Pedro su cantarro De Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Afamados por entrones Para eso Traen pantalones Recieditititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ¡Gracias!